¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no quiero decir nada, no quiero meterme en esas cosas. Ella sabe muy bien de lo que yo digo, ella sabe muy bien de dónde la saco a mi hermano. ¿Qué le debe? Nada más que esto. Cuestiones que tienen que ver con lo material económico, con lo profesional. Con muchas cosas, con muchas cosas, sí. Pero decir muchas cosas es no decir nada. Entonces tendría, sí, sí, bueno, no, bueno, tómelo como usted quiera. No, Horacio, a ver, uno entiende perfectamente la postura. No, 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 sí, sí, no me quiero meterme más allá porque no quiero tener problemas. ¿Por qué? Yo sé muy bien las cosas. Entendemos, obviamente, que... Con respeto a mi hermano. Obvio, es un momento especial. Estoy muy mal, me siento muy mal. Claro. Porque se me va una parte de mi vida, se me va una parte de mi vida, una parte de mi vida se va. Horacio, yo no... Así que nada, no lo tomen a mal y nada. No, 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 aparte, obviamente... Yo sé que ustedes tienen que... Lo que van a decir y todo, pero es así. Mi hermano fue una muy buena persona. Pero entenderás, Horacio, que... No es porque te muerdo ahora, porque tengamos que... Que el debate se abre por un... Porque la pregunta es, al menos la sensación de la familia o la que él tenía, ¿tu hermano estaba cancelado? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Tu hermano estaba cancelado, Daniel? ¿Mi hermano qué? Estaba cancelado esto que se llama hoy la cancelación, que de repente, bueno, las redes te condenan, la gente o la sociedad te da la espalda, el medio te abandona. Esto que llaman ahora cancelación. No sé si conoces el término. En cierta forma sí, en cierta forma sí, pero mi hermano estaba, últimamente, él estaba trabajando bien. Si él se proponía más trabajo, más trabajo tenía. Pero él tenía que tener esa... Ahora había llegado a un nivel que era bueno y era algo que él no se bloqueaba. Claro. Porque si no, sí le hacía mal. Ahora... Para la patología que él tenía, la enfermedad. Si tenía más trabajo... Le hacía bien. Le hacía mal. Si se desbordaba en la cantidad de trabajo, el tema de la bipolaridad le complicaba el día a día. Por tema de la vida. Ahora, Horacio, yo lo escuchaba a usted... Pero él trabajaba lo necesario. Yo le gustaba a usted decir que descartaba cualquier hipótesis que no fuera la del accidente. Cuando, bueno, ahora los resultados darían a entender que existe la posibilidad concreta de que Daniel se haya querido quitar la vida. ¿Qué piensa usted ahora a partir de los resultados, los primeros resultados de la autopsia? Pero yo quiero, yo quiero primeramente escuchar esos resultados. Yo sigo teniendo la hipótesis y diciendo que fue un accidente. Pero bueno, yo no estuve ahí. De a poquito se irá sabiendo. Y no puedo afirmar, no puedo afirmar. Pero lo que sé es que mi hermano tenía muchas ganas de vivir, no de morir. No tenía, no daba indicios. Tenía muchas ganas de vivir. De que quisiera... Su gran problema era no ver sus hijas. Claro, su dolor. Su gran problema era no ver sus hijas. Hay que ir a apuntar, Horacio. Ese es su gran dolor. Horacio, le doy en primer lugar... Porque sus dos hijos grandes siempre estuvieron. Sus hijos grandes siempre estuvieron al lado de él. Siempre. Coco y Daniela siempre estuvieron. Apoyándolo. Así que, nada. Su gran dolor era ese. Su gran problema. Cinco años que no veía a sus hijas. Esperando y confiando de la justicia. ¿Qué justicia? ¿Qué justicia me están hablando? Nada. Todo eso llevó a lo que hoy ustedes pueden llegar a imaginar. Nada más. Eso. Pero mi hermano tenía muchas ganas de vivir y estaba muy contento. Y yo volví a su casa. Iba a volver. Ahora. Pero bueno. Eso te lo escuchamos decir. Ibas a volver a vivir juntos. Para acompañarse. Sí, sí, porque hoy me siento muy culpable. Porque si yo hubiese estado con mi hermano, eso no hubiese pasado. Pero estaba primero mi hijo. Lamentablemente uno pone su hijo. Es normal, Horacio. Pone la balanza. Tranquilo. Y tuve que elegir por mi hijo. Tranquilo, porque es normal que uno como familiar a veces siente la culpa de no haber estado, de que puede haber cambiado el destino de aquella persona que se fue. Pero tranquilo, porque la tota va a estar siempre con vos y vos tomaste una decisión sin saber qué iba a pasar. Porque vivir con la culpa es muy feo. Así que nada. Te abrazo desde acá. Es horrible como la estoy viviendo. Claro, ya lo sé. Les agradezco y es lo que le puedo decir. Y Horacio, ¿cuándo fue la última vez que vos hablaste con él? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu hermano? Yo estaba de viaje con Ignacio Fruto, con un amigo mío, que él me brinda trabajo, me está ayudando mucho para poder susistir, ¿no? Porque todos tenemos con una jubilación pequeña quien hace algo hoy en día. No haces nada. Pero bueno, nada. Y estaba de viaje por San Luis. Y ahí fue que yo hablé hace una semana. Una semana por él. Más o menos. Que yo hablé con él. Horacio. De día, no sé cuánto bien. No me acuerdo muy bien ahora. ¿Qué hablaron? Pero sí que estamos hablando todos los días. Hablábamos todos los días a la mañana. Ok. Todos los días. Horacio, estoy hablando con Daniela. Estoy hablando con Daniela, su hija. Me está escribiendo ahora. Y por supuesto, en primer lugar, le doy toda la paz del mundo para este momento. Y Daniela lo que me dice es, tuvo un accidente de mi viejo. Él estaba bien, trabajando. Lo mismo que está diciendo usted. Pero que no nos olvidemos del ex-suegro. Un hombre que lo había amenazado de muerte a Daniela, la Tota Santillán. Sí, sí, sí. Que lo amenazó de muerte. El ex-suegro a mi hermano. Sí. A mi hermano. No mi hermano a él. No, por supuesto. ¿Tenía miedo a la Tota? Le buscó las bocas y le buscó todas las peleas a mi hermano. ¿Tenía miedo a la Tota de muerte? Hicieron la vida imposible. Por eso. Y bueno. La familia de Fiasche. Claro. De Sol Fiasche. Sí, sí. Exactamente él. Sí, 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 sí. Sí, sí. No quiero llegar más allá porque no quiero problemas. Y el ex-suegro es alguien conocido. Sí, a mí alcanza. Ese señor, dos minutos me duraste las manos. Dos minutos. Pobrecito. Le destruyo la cara. Se la destruyo a piño. Es una basura. ¿Ese tipo arruinó a tu hermano? ¿Es alguien poderoso? Sí, es poderoso. Pero poderoso por la plata. Eso. Porque tiene plata. Entonces tiene todo poder. ¿Y a Daniel le tenía miedo? No, no tenía miedo. Si no tenía... Sabía lo que le podía llegar a pasar. ¿Qué le podía pasar? Así que bueno. Y todo lo... Y todo... Y todas las cosas que tiene en el camino. Tirándole palos en el camino a mi hermano. Si le ponía una radio, se la trataban de cerrar. Si ponía esto, le embargaban el sueldo. Si le ponían aquello, todas esas cosas. Así vino viviendo mucho tiempo. Pero me parece que eso que usted dice... Yo quiero que a cualquiera de ustedes que le hubiese ocurrido una situación así... De violencia de género por la madre de sus hijos. Sí, con la delusión. Y además por una cuestión económica, ¿no? Por el reclamo de cuota alimentaria. El reclamo de la cuota. Claro, sí. Sí, económica de que... El reclamo de la cuota para mantener a sus hijos. Tan podrido en plata. Tan podrido en plata. Es por tan solo el motivo de hacer daño. ¿Él tenía miedo de ir preso? Por tan solo el motivo de hacer daño. Eso. No tenía miedo. Sí estaba... Estaba... Se sentía medio mal como me sentía yo. Que sabía que podía salir algo así. Él no tiene poder. Pero lo tuvo. Muchos años tuvo poder la cota. Enfrentarse con alguien que tiene... Fue un tipo poderoso. Sí, pero bueno. Pero mi hermano el poder que él tuvo lo usó para hacer cosas buenas. No para hacer daño a nadie. Mi hermano nunca le hizo daño a nadie. Horacio... No le hizo daño a nadie. ¿Habrá? ¿Habrá? Sí. ¿Crees que alguien pudo haber entrado al departamento, a la casa de tu hermano? ¿Crees que hubo alguna? ¿Pudo haber ingresado alguien? No, no puede. No se podía. No se podía. No había forma. No se podía. No se podía. No se podía. ¿Sabes por qué? Porque siempre hacíamos lo mismo. Entramos a la casa, cerramos con llave. Lo que es en el garage. Del garage entramos al living comedor. Cerrábamos con llave y poníamos la traba. O sea, siempre fue así. Y sacamos la llave. Siempre fue. Ya no habíamos acostumbrado así. O sea que eso se descarta. Horacio, por supuesto, te acompañamos en el sentimiento. El beso y el abrazo a toda la familia. La solidaridad y las puertas abiertas. Listo. Para lo que necesiten. Un abrazo muy grande. Si dije algo que no le gustó a alguno, perdónenme. No, no. Pero eso sí, quiero darle las gracias enormes a Mario Alberto Igi, que fue siempre que lo apoyó a mi hermano y que lo mantuvo cuando mi hermano más necesitó. Gracias a todos, chicos, besos. ¿Se comunicaron algunos famosos que él tanto ayudó? Algunos, algunos. ¿Se llamaron? Algunos, sí. Porque no vino nadie, sorprende la presencia de ninguno. Y porque se olvidan de quién le dio la mano, de quién era la Tota. Chao, chicos. Gracias, gracias, Goli. Volvemos. Buen testimonio. También estos que fuimos realizando durante el velatorio de sus amigos y seres queridos. Y es el hermano, ¿no? Vamos a verlo. Es muy triste, me imagino, para usted. La verdad que sí, porque te agarra desprevenido, ¿no? Y había muchos proyectos que tenía, que me contaba a mí, que decía que íbamos a hacer más adelante. A veces me decía que no estaba bien, por los remedios. Y después otro día estaba, pum, para arriba, ¿me entendés? Tenemos que juntarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a comer, viste. Y bueno, no sé, solamente él sabe lo que sentía, viste. Últimamente, bueno, estaba con muchos problemas de salud, que hacían que a veces se bajonear un poco. Pero estaba activo. Una cosa muy rara. Ojalá que se pueda esclarecer todo. Para los que sabíamos cómo estaba él últimamente, yo creo que necesitaba ayuda. Porque a pesar de que tiene su familia y todo, él era muy querido, pero muchas veces estaba solo. Yo creo que él, desde el momento que ya no pudo ver más a las nenas, él siempre comentaba eso. Siempre que hablábamos lo mismo. Su dolor eran las hijas. Sí, creo que en su vida fue un clic. Dio la vuelta de página de todo el pasado y cada vez prosperando, cada vez mejorando. Esto de la hipótesis por ahí de... Sí, de un suicidio. Algo así, nada que ver. Lo conocemos totalmente, tenía un horario estricto para acostarse, para tomar la medicación. Aparte, llamaba temprano y decía, mirá que me levanté a las 7, me acosté a las 9. Estoy haciendo todo prolijito, estoy re bien. Estoy feliz, estoy contento. Así que por eso me parece extraño todo lo que habla. No lo puedo creer, jamás me hubiese imaginado justo de él. Y aparte, hace dos meses ya que me venía diciendo que tenía un problema eléctrico y que le consiga un electricista. Matriculado. Eso me lo venía diciendo de hace rato ya. Estaba avisando que tenía un problema eléctrico. Y él no estaba dentro, muy lúcido como para poder solucionarlo, hacerlo. Eso lo tenía que hacer un electricista matriculado, obvio. La última vez que hablé con él, era dos meses, nos cruzamos en un evento. Me dijo que estaba yendo al psicólogo y que se sentía muy bien con las terapias, con el psicólogo. No lo vi mal, por eso fue un balazo a agua fría, recibir esta noticia así, ¿no? Trabajamos mucho con la Tota nosotros, muchísimo, muchísimo. Era un hombre muy generoso además, muy buena persona, un corazón más grande que él. Mirá que era grandote, pero el corazón de Daniel era más grande que él. Y yo lo veía con proyectos, con ganas de hacer cosas. Vos sabés que tengo un montón de cosas para hacer, trabajo. La mente de uno cuando uno está solo, no sé, él solamente sabía lo que le pasaba por la cabeza. Eso es lo que yo creo. Bueno, esto por sorpresa, entre todos los amigos, la gente cercana, ahí veíamos que del mundo del espectáculo solo Silva y Ricardo. Silva que es pariente, ¿verdad? Que es pariente, es primo segundo nos dijeron. Sí, Silva es pariente. Es pariente. Sí, y Adriana, ahí, Adriana escribe, la esposa de Ricardo, dice que ella trabajó mucho con la Tota, que fuimos compañeros, pero no fui a despedirlo porque no puedo aceptar la violencia de género. Tal cual. Me sentí muy mal, fue Ricardo. Ah, mirá vos. Pero ella no tolera. Es que esa es una realidad, chicos. Le perdona las denuncias. Las dos Totas son reales. Yo conocí a uno que era muy simpático hace muchísimos años, siempre me trató bien. Eso no quita que con otras personas se haya comportado de una mala manera, digamos, y uno entiende, por supuesto, a los familiares y entiende sus sentimientos. Los hijos, pobrecitos, perdieron a su papá. Pero también entiendo la postura de una Fernanda Vives que dice no quiere que lo canonicen sabiendo todo lo que ella sufrió. Hablando de los hijos, justo hablabas, ¿no? Acá dicen, mi papá tenía un problema de salud mental. El entorno lo sabía y los amigos del campeón siempre estaban. Porque cuando le pedían un favor a la Tota, todos le pedían un favor. Nos sorprendió la gente de Pasión de Sábado, que lo decía muy fríamente. Vamos a ver el posteo, por favor, sobre el final de este tema. Aquí nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de Daniela Tota Santillán en este doloroso momento. Muy sequito. Sí, seco. Como para Coco. Para estar nada más. Correcto. Correcto. Y podrían haber hecho un video. Hacela Baños, Daniela Tota Santillán, conductor de radio y televisión, 67 de 24. Ese fue uno de los mejores conductores que tuvo la movida tropical. Donde estés, que seas feliz, que en paz descanse. Bueno, mejor, Marta. Pero fíjate que no hacen referencia a la persona. Nadie dice que se fue un gordo divino. Marcela se llevó mal mucho tiempo. Un tipo recopado. O profesional. Perdón, digo esto. Todos hacen referencia a lo profesional. O bueno, sí, un gran conductor, el mejor de la movida tropical. Nadie dice una buena persona, un tipo copado, un padre ejemplar, un marido excepcional. O sea, bueno, porque es un tipo que ha dejado mucho que desear en cuanto a las cuestiones personales. Y bueno, lamentamos mucho su fallecimiento. Y profesionales también. Pero podemos santificarlo. Bueno, aparte, bueno, Marcela lo padeció mucho. Aparte, la conocemos. Baños es la corrección hecha persona. Y si pone eso es porque no tenía nada más para decir. Lo cierto es que, bueno, que evidentemente capaz que a veces... Y en especial la gente de la movida tropical. Se había amigado Marcela después. Sí, sí, muchos años después. Sí, pero Marcela es buena gente. Obvio. Obvio, obvio. Como buena gente, bueno, lo despide porque fue un compañero. Corresponde. Y es correcta. Entonces, ¿cómo lo titulamos la muerte de la Tota? Como una persona que se va a olvidar en los próximos días. Bueno, lo que dijimos, la muerte no te abuela. La gente lo recordará, tal vez más por su vida personal y por estas cosas que lo condenaron y lo cancelaron, insisto, que estaba cancelado, que por, bueno, sus épocas de gloria. Marcó una etapa, marcó una época en lo que es la movida tropical. Con Rodrigo, hace 20 años. Por eso, hace 20 años. Los 2000, los 2000 fue su época de gloria. Bueno, por supuesto que esto no impide, por supuesto, como decíamos recién, solidarizarse y darle nuestro pésame a toda su familia. Hacemos un corte breve y ya venimos. Maybelline New York trae la nueva máscara Falsy Surreal, Efecto Extensiones. Desafía la realidad de tus pestañas. 36% de alargamiento y 10 veces más volumen. Para un impacto surreal hasta por 24 horas. Nueva Falsy Surreal de Maybelline New York. Los 8 escalones por este programón. Hoy a las 4 de la tarde, 100 argentinos dicen por el 13. Muchas gracias, Old Fam, por las cookies. Puedes elegir las tradicionales, arroba Old Fam Art. O, atención, las variedades que aportan. Antioxidantes naturales, omega 3 y 9 y son 0% colesterol. Conseguidas en los almacenes de tu barrio. Muy bien, querido. Che, ayer, qué cosa con Miguelito, con el cóndor. Vamos a ver sobre el sistema porque acá, en este programa, después salió, cruzaron, apareció, pero en la primera catarsis la hizo acá en Portelé, hace de mediodía. Y estaba emputecido contra Susana, en realidad contra Susana, contra sus nuevos coaferes. No, con Susana siempre la corrió, viste, que me dijo, está divina, y hubo un daño colateral también tremendo. Osby, 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 Osby y Damián el Chaqueño. Damián el Chaqueño. Los nuevos coaferes de Susana, que dijo que tenía un pelo de muñeca abandonada. No, pero lo que a muchos peluqueros les molestó es la explicación que dio Damián, porque yo estoy hablando con varios, y él decía que se usaba el frizz ahora. Pero eso no era frizz. Acá no había una buena base de brush. Me dice que no, que no quería eso, Susana, que Susana quería salir así. Es lo que dice Damián, qué sé yo. Susana estaba enojada, Adri, ¿no? Sí, parece que Susana salió muy enojada, porque ahora con esto de que tengas un streaming, parece que en el streaming de Susana lo único que le decía a la gente era, que tienen el pelo, y volvé Miguelito Romano. Era como un pan de leche que tenía en la cabeza. Y además no es que salió de apuro, porque bueno, el vivo la premiaba, porque había partes que estaban grabadas y el pelo estaba igual. Pero estaba de peinada en la grabación, estaba tan de peinada en la grabación, que aparte en vivo. Chicos, el carro, me dieron continuidad, digamos. ¿Habrá peinado la misma persona? Para que la gente entienda, el programa no fue todo en vivo. Hubo partes que eran las entrevistas que no hubo grabado y también estaba mal peinada. Extrañamos la salvinas. En un ratito nos metemos por ahí. Sí, atención, tenés que proteger a tu perro, a tu gato, contrapulgas, garrapatas y sarnas con bravecto. Presta atención, porque bravecto dura tres veces más que los comprimidos o las pipetas mensuales. Más protección, menos preocupación. Bravecto dura más. Mirá. Contrapulgas, garrapatas y sarnas, bravecto dura más. Más protección, menos preocupación. Un comprimido masticable para perros, una pipeta para gatos. Protege 12 semanas. Bravecto dura más. Bueno, bienvenidos. Bueno, nos vamos a meter en el escándalo que tiene que ver con la guerra de cocina. Guerra de peluqueros, guerra de tijeras, guerra de sartenes. Me encanta. Lo cierto es que en una charla de esas tan simpáticas que tiene siempre Héctor Maugheri, le preguntó a Jimena Monteverde sobre... ¿Por qué te odia tanto? Maru. Vota tendenciosa. Maru Botana. Jimena contestó y se abrió un portal enorme y está la palabra ahora de Maru Botana. Pero los eventos empresariales y sociales más importantes, ¿dónde se realizan? En Palacio Eventos. Dos imponentes salones y el mejor catering. Si vas a festejar en noviembre y diciembre, apurate. Todavía quedan fechas disponibles. Mirá. Palacio Eventos. Donde podés realizar tus festejos únicos y personalizados. Palacio Leloar, Palacio Dor y Palacio Catering. Te brindan el mejor lugar, con toda la tecnología y la mejor gastronomía. Te esperamos. Bueno, Maru Botana se abrió las redes a hablar de todo esto que vienen diciendo de ella. Porque Jimena Monteverde, como decía Adri, que volvió a la carga. Y eso hizo que otros que también la padecieron, aparentemente, según sus propios testimonios, dígase Coco Carreño, dígase Sergio Lapegüe, dígase Yalina de la Torre en su juventud cuando eran compañeras de facultad, etc. Ella sale a contestar y dice, no, porque tal y tal, tal cosa, tal y tal. Coco se le dormía en mi casa, un amigo. Jimena no la conozco, no sé quién es. Todas las facturas pasó. Raro de Maru, porque durante todo este tiempo, porque estas no son cosas nuevas, las venimos escuchando, siempre se llamó a silencio con su sonrisa, todo divino, perfecto. Se ve que se hinchó. Sí, se hinchó. Porque salió a responder a todo. Hola y Charol. Hola y Charol. Porque da la sensación que también sale esto justo días antes del debut de un reality donde ella va a ser jurado. Entonces tal vez hay que limpiar un poquito todos esos frutas. Raro también el canal que no le gusta el escándalo. No, no le gusta. Cuéntame. Por eso producen gran hermano, no le gusta. Quizás si su personaje dentro del jurado iba a ser una malvada, todo esto le servía. Si iba a ser la buena, no, porque estaba quedando en una posición un poco incómoda. Más respeto para Maru Botana, me parece que muchos tienen que aprender de Maru Botana. Porque Maru Botana marcó una forma de hacer cocina en la televisión y después todos quisiéramos de Maru Botana. No, Maru Botana es una estrella, sin desmerecer a nadie. Y eso hace que ella esté en un lugar muy inalcanzable hasta que un día se alcanza y se pone y baja al fango a competir y a explicar. ¿Sabes por qué lo tiene que hacer? Más allá de que debuta un programa, no creo que lo use para prensa. Maru, me parece a mí que a esa prensa no le interesa ni le sirve demasiado porque son muchas voces. No es una, no es contra Chania La Torre, no es contra Jimena Montevideo. O sea, son, aparecen cada vez más nombres. Con cada compañero con el que laburó aparentemente tuvo un problema. Algunos lo dicen más públicamente y otros te lo dicen en privado. ¿Quién la quiere a Maru? Son todos. Bueno, vamos a verlo. Con la feo también termino mal. Pero todos nombres de peso igual. Ella es una estrella, pero todos los que, digamos, la señalan con el dedo son nombres también importantes. Bueno, vamos a ver lo que dijo Maru Botana. Maru Botana, hoy a la mañana tempranito se levantó torcida, no chupó hielo. No chupó hielo, no chupó hielo. Y dijo esto, mira, dale. Llega un momento que ya no aguanto más gente hablando mal de mí, difamándome, diciendo cosas que no son ciertas. Entonces, llegó un momento de esta vida donde aprendí que no había que hablar, a que tengo ganas de hablar. Y primero que para mí no hay nada más lindo que hablarse cara a cara y decirse las cosas que uno piensa. Y es lo que por suerte tengo súper claro y es lo que les enseño a mis hijos día a día, que cuando tienen un problema lo hablen cara a cara. No hay nada más feo que difamar a alguien. O sea, no hay nada más feo que ir a hablar mal de alguien sin estar la persona. ¿Qué es lo que me está pasando? A vos, Jimena, te hablo. No te conozco. En mi vida te di la cara. No sé quién sos. Quiero que te quedes súper tranquila. Yo nunca te sacaría un trabajo. Nunca saqué un trabajo a nadie. Yo genero trabajo. Tengo más de 160 empleados. Y para la gente que no sabe, en todos los canales hay autoridades. En ese momento estaba Liliana Parodi, una súper autoridad del Canal América. Imagínense que yo, ¿cómo voy a llegar a un canal y decir, no, yo no quiero que esté fulanito? Jamás lo harían y jamás me lo permitirían ni lo permitirían. Entonces, quiero sacar esa, porque a mí me duele, tengo angustia de escuchar a Jimena, de escuchar a Sergio Lapegua que siga llorando en su casa. O sea, cuando su mujer estaba bailando en el programa, yo le dije a Coderila, Sergio quiere un programa solo, dejame que yo limpie los ócalos. O sea, no entiendo tampoco esta mentira. Coco, Coco vivía en mi casa. Mi mamá lo amaba, Coco. O sea, lo amábamos. Era parte de mi familia. Coco es Coco porque empezó a trabajar conmigo, porque lo hice conocido. Entonces, a ver, Janina, que no quiero ni hablar porque me parece una divina Lolita y es un amor y me concentro en Lolita y no quiero escuchar más mentiras de Janina, ni de la facultad, ni nada, que es todo mentira. Entonces, la verdad que estoy acá para limpiar un poco toda esta cosa horrible, que me hace mal, que es mentira y que tengo una vida que no molesta a nadie. Trabajo, hago mi vida, tengo mis hijos. Tuve un dolor enorme, enorme, enorme en mi vida. Y no quiero más. Estoy cansada de que la gente me haga mal. Entonces, esta gente que tiene algún problema, que no lo resolvió, que no se la agarré conmigo. Realmente, estas cosas pequeñas que a veces uno se escucha de mar, uno les bola, uno les bola. Bueno, llega un momento que te molestan, que te lastiman, que decís, basta, basta, se acabó. Y toda esta gente que tiene que hablar mal de otra gente, no sé, locos, que se compren una vida, pero que no hagan daño. Porque si hay algo en la vida que es horrible, es difamar, albamar de otro, públicamente, criticarme a mí. Jimena, que no la conozco. O sea, ¿por qué no tomamos un café, charlamos, preguntamos? Yo que tengo que ver con los problemas del otro, ¿no? ¿Termina ahí o sigue? No, 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 no. Termina, termina ahí. No te conozco. Yo celebro, por un lado, que ella finalmente baje a la realidad de toda la gente que habla y conteste, porque si no, ella queda en un lugar como que ignora todo, los esnovea, los ningunea al no contestarles, y si le afecta, y aparte tiene que hacer las declaraciones, como por ejemplo decir yo a vos no te dejé sin laburo, tiene derecho a defenderse. Entonces me parece, celebro que lo haga. Después, si vos le creés o no le creés, o si Jimena le cree o no le cree, pero ella tiene derecho a decir su verdad. Se la veía bastante honesta, ¿no? Porque se la ve hasta llorando. Nunca la vimos a Maru así por temas laborales, por supuesto, ¿no? Por temas laborales llorando así, contestando uno por uno, tomándose el trabajo, cuando es verdad que no lo necesita ni para prensa, ni para publicidad, ni para nada. Realmente me parece que le afecta y que está bueno, porque a veces ella, tal vez son actitudes que ella tiene, porque para ella son naturales y al otro le joden. No, 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 dejar a alguien sin trabajo no es algo natural. Bueno, pero para ella capaz fue, bueno, yo llego, tengo exclusividad, y lo veo como algo normal. Las cosas, no sé, dice, me enteré recién que Sergio Lapegüe, nosotros en ese momento contábamos con pelos y señales lo mal que se llevaban ellos dos, y ella tenía que saber que se llevaban mal. No puede no saberlo. Nosotros estábamos en América cuando, lo dije el otro día, mi Ana paró y comete el peor horror, que es levantar desayuno a la mañana, poner a Maru con santa. Pero ella habla de otro momento. No, 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 es el... No, 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 es la de cuando el año pasado, hace dos años, se hizo un piloto con Jimena y Coco, que es lo que hacen hoy en Canal 9, y es ahí donde iba a entrar Maru, a ver una etapa posterior que... Ahora, vos decís, para este... Porque se hablaba de Maru para entrar en América en la mañana. No, no, ellos hacían un programa que iba a los fines de semana, chicos de comida. La nombra de la mañana paró, y claro, levantan el de los fines de semana porque la única que hacía cocina era ellos. Ellos hacían un programa, creo que se llamaba Cocina Rodante o algo así. Sí, sí. Y entonces, como ella vivía todos los días, dijo, el único programa de cocina que tiene que haber es el de América. Y que eso fue lo que detonó el famoso tuit de Janina Latore. De Janina, por lo cual Janina también quedó fuera de América. Ahora, de lo que dice Maru, a mí me llama la atención que realmente, si es cierto que todas estas personas tienen problemas con ella, nunca la hayan llamado. Porque también está bueno eso, digamos, si vos tenés un problema personal con alguien, más allá de lo mediático, que a todos nosotros nos sirve, llamarle y decirle, a ver, Maru, me estás tratando mal en esto, me estás llevando mal en esto, no sé. Digo, de todos los que... A ver qué dice Janina Latore, que contestó en la red X. Dios mío. Está embutensida, endiablada. Dios mío, se cree su propia mentira, dice. Mete a Lolita. ¿En qué momento metió a Lolita? Porque habló que la conoce de chiquita. Fue con Lolita chiquita, divina, que la conoce de chiquita. Pero por eso pregunto si seguía el descargo, porque no vi que nombrara a Lolita. Sí, lo nombró antes y nombró al principio. Bueno, mete a Lolita. Nunca mentí. Todo lo que conté de la facultad es verdad. Maru Botana era una turra resentida. Y jodió la vida. No necesito que te concentres en Lola. De ella me ocupo yo. Y los demás también dicen la verdad. Ahora es fácil victimizarse. ¿Por qué mentiría? No entiendo. Hacete cargo, Maru. Nadie te quiere. Escribió. ¿Es el único? Ay, ese no está. Ay, Dios. Bueno, no, lo cierto. Por eso insisto que hay cosas de las que, por lo menos uno, laburando acá, uno laburando en América, esas cosas pasaron. Esas cosas, el programa, existió un programa. Tal vez para Maru era parte de su estelaridad de cómo puede pedir Pampita, cómo pide cualquiera. Hacete cargo. Yo quiero ciertas condiciones. No hay problema. No, es el que no las pidió. Hay que sacarle el laburado a alguien. Una cosa es poner condiciones laborales, otra cosa es decirnos la única cocinera del canal, la única panelista del canal soy yo. Lo demás es que sean todos tipos, ¿no? ¿De dónde saliste, flaca? Bueno, no está aquí. Bueno, al marco. Es la tele de otra época, es de otro tiempo. Cuando te digo de otro tiempo, estoy hablando de hace 40 años atrás. No existe más en los últimos años eso. O sea, somos todos lo mismo, somos todas piezas fundamentales en todos los programas, conductores con un rol, obviamente, con mayor responsabilidad, los panelistas con otro tipo de rol, pero somos todos iguales. Pero también hay un directivo que le hace caso. Si ella dice, yo quiero ser la única cocinera, hay un directivo del canal que decide, bueno, está bien, sacando el resto. Es como que yo diga, yo quiero ser la única morocha del panelista, o sea, que no saquen a los morochos. Bueno, es lo que estoy... Y de hecho... Lo cierto es que, bueno, algunas cosas las hemos vivido. Esa dijo, de Ximena Monteverde, no te conozco, no te dejaría sin trabajo. De Coco Carreño dijo, es mi amigo, durmió en mi casa, la pasó... La madre. Por eso a Coco le sorprendió tanto cuando sacan el programa. Eso es. El otro lado de esta historia es que, está bien, a Ximena no conocía, pero Coco dijo... Coco era amigo, o sea, no tenía una relación. Maru pidió... No, no, ellos ya habían terminado. Lo hice conocido, ahí está el texto. Lo bautiza esa. Ya habían terminado mal años atrás, antes lo de Ximena y de Coco, porque él sintió que cuando él empieza a crecer un poco y a tener nombre propio y sus programas y demás, a Maru no le gustó. Dice, con respecto a la Puebla, le dije a Codevila, por el gerente de este canal de programación, que yo limpio los OCA a los que él tenga un programa solo. Como diciendo, yo no lo quiero mostrar a Sergio. Bueno, porque no lo quería más al lado. Es raro eso, claro. Es polémico. Igual yo pregunto esto, si fuera cierto que ella no dijo que saquen a ninguna cocinera y que fue decisión del canal, pero lo que se rumoreó, a todos nos llegó el mismo rumor, era que había sido Maru lo que pidió. Si fuera cierto que ella no tuvo nada que ver en eso, realmente se está comiendo una galleta horrible. Pero dejó pasar mucho tiempo para que... Claro, en ese momento lo debería haber dicho. Es una pena, porque tal vez es verdad, o sea, no quiero decir, tal vez no es, o sea, puedo decir, le creo a Maru cuando dice yo no pedí la cabeza a nadie. Ahora, ¿por qué dejaste correr tanta agua? ¿Por qué no lo dijiste al coque? Tantos años. Y alguien te mancha de esa manera. Lo hubiera desactivado hace tiempo y no seguirían haciendo declaraciones. No, si querías tomar un café con Jimena Monteverde, ¿por qué no te lo tomaste? Si no la conoces. Pero que se lo hubiera tomado hace un montón y no llegaría el momento donde Maugeri le pregunta ¿por qué te odia, Maru Botana? La culpa la tiene Maugeri que ha vuelto a aportar. La culpa la tiene Maugeri. A mí la información que me llegó es que un auspicio la tiene la culpa. No tiene el auspicio de animación ni nadie. Un auspicio. Es tema de plata. Jimena Monteverde se quedó con una marca que tenía Maru Botana y hay un tema de guita importante. La cuestión es que acá la plata es lo que moviliza la guerra de... Ahí lo sé. Maru tuvo un protagonismo como cocinera que no se veía desde Doña Petrona en la televisión. Es verdad. Muy merecido. Llegó a medir protagonizar con un estrellato y una estelaridad que el resto, con todo respeto, por muy buenos profesionales tal vez no tuvieron. Entonces me parece que ahí hay un tema de egos que no se lo perdonó. Pero ella marcó un estilo. No le perdonan el éxito a Maru Botana. Marcó un estilo cuando entraba con los rollers al estudio, la manera en que ella planteaba todo. Sabor a mí. Sabor a mí un éxito de la tele. Un éxito con invitados famosos también. No era que solo cocinaba. Allá por el año 2000 no había terminado tan bien mal con Diego Pérez. Ellos conducían juntos un programa. Creo que hicieron la primera temporada y la segunda temporada me voy a otro lado y la abandonó. A ver, Jimena Monteverde que dice que no anota con ella. ¿Qué pasa con Maru Botana? Porque siempre se vuelve al ruedo con este problema. Se quieren, no se quieren. No, no nos conocemos. Nada, pasó hace mucho tiempo. Pero bueno, son cosas que por ahí uno dice en una nota y lo único que sale en hablar es eso. Pero bueno, nada, igual digo sinceramente agradezco a todos los medios del espectáculo porque todo el mundo habló bien de mí, de Coco y de, bueno, del equipo que trabajaba. Así que les agradezco a todos. Tampoco negás que la situación fue incómoda, ¿no? En ese momento con Maru. Sí. Porque vos llegabas a ese programa, ya tenían todo preparado y de golpe se levantó el programa que ustedes estaban armando. Sí, sí, bueno, fue todo muy raro. También calculo que también fue cosas raras de manejos del canal y cosas raras que, bueno, fue en ese momento que uno, cuando él te pregunta lo que sentiste en ese momento, nada, me pareció injusto, me pareció triste que por una persona, nada, dejé a todo un equipo sin trabajo. ¿Te dieron algún tipo de explicación por parte del canal más allá de esto que vos sabés que se terminó levantando todo? No, bueno, fue como que algo de exclusividad, querían, por ahí no querían dos programas de cocina, no sé, cosas que, bueno, ahora ya, la verdad que la vida, la vida me dio mucha suerte, gracias a Dios y mucho trabajo y lo agradezco. Y solamente digo que la gente en el medio se conoce toda, así que yo tengo total, me estoy totalmente tranquila de mi actuar delante y detrás de cámara siempre. En ese momento lo sentí como una injusticia, me pareció algo muy injusto no sé quién fue el causal de eso pero bueno, en un programa que nos iba bien, que estábamos bien y bueno, fue muy raro todo lo que pasó. Un manejo muy raro, injusto para un equipo de trabajo. Ya pasó, ya prescribió y gracias a Dios estoy muy feliz con lo que hago y muy segura de lo que hago y agradezco a toda la gente del espectáculo que nunca tiene palabras malas hacia mí sino al contrario siempre los conozco a casi todos y bueno, es muy importante que el que hable bien sea también la gente que está detrás de cámara, de los que laburan todos los días con uno. Eso para mí es fundamental. Bueno, también hay que decir que es cierto que Jimena es una mina queridísima que no tiene lo que tiene Maru que habrá sus motivos esto que decimos los cegos las cosas pero es una mina muy criticada de hecho tiene que salir a abrir un montón de frentes y a responderle a un montón de gente en cambio a Jimena la quiere todo el mundo. Sí, sí, sí y aparte como dice ella misma en esa nota Magojeri tal vez hay que ser un poco malo para estar en la televisión y a mí a veces no me sale bueno. Veremos si hay réplica de todo. Liliana Parodi me dice lo estoy explicando otra vez este tema le digo sí Liliana es verdad puntual es verdad que Maru pidió que no haya otro programa de cocina en el canal no, nunca, jamás dice Liliana Parodi que Maru nunca lo pidió pero entonces hay que explique por qué la sacaron a Jimena en ese momento claro porque Jimena dice que la sacaron por Maru es obvio que Liliana se va a tirar arriba de esa granada porque no va a hacer que una figura quede mal porque es el trabajo también a veces de los creantes lógicamente Liliana pero ella ha sabido hacer el trabajo sucio de esa granada muy buena bárbara ha sabido hacer daño pero ella siempre poniendo la cara pero bien pero ella poniendo la cara se da en la cara y así todos la queremos lo que la queremos muchísimo bueno atención que algo más querida no me dice la conocí a Maru cuando la convocamos mirá si se le va a ocurrir decirme algo a mí a mí eso es verdad también ahora cuando responda a lo de Nancy ni se le ocurra bueno atención que Flow te trae contenido exclusivo de Coldplay y Tini juntos desde Dublín conocé toda la intimidad de este encuentro que refuerza el vínculo de Argentina con la banda con material inédito entrevistas con los artistas y la versión en vivo de WePray mirá Coldplay por Tini solo en Flow algo más para agradecer querido Fabi si obviamente sigue septiembre sigue atención la promo de Buenos Aires Bakery una docena de facturas a 5 mil pesos con la calidad de siempre en todas las sucursales de Buenos Aires Bakery ve a punto Bakery oficial ahí encontrar la tuya ya que nombramos a ti recién vos vas a tener data de Tini Estuesel querida si tenemos data de la madre de Mariana Muslera la madre de Tini Estuesel que finalmente salió sobreseída de esa causa con la ex mujer de su padre donde la habían denunciado por hurto bueno la sentencia dio a favor de Mariana recuerden que ella lo que había hecho cuéntalo completo bueno lo cuento completo había ido a un banco en la época del COVID a retirar 95 mil dólares que estaban en una cuenta conjunta de su padre con su mujer de ese momento María Cristina Chávez que es quien inicia esta demanda retiran ese dinero ese dinero con su padre se va a su casa y ahí queda todo bueno esta mujer denuncia que ese dinero fue retirado que ella no vio un peso que era de su cuenta que Mariana no tenía porque tocarlo le inicia esta causa en primera instancia ahora Mariana la está ganando porque yo lo que pregunté digo decían que fuiste sola que no fuiste tu papá me dicen no el padre hoy sí está internado en un geriátrico el abuelo de Tini de hecho Tini es la que se encarga de pagar el geriátrico del abuelo no porque los padres no tengan dinero o demás sino porque Tini quiere comprometerse con su abuelo porque lo ama de hecho va mucho a jugar al truco lo visita es su única hija su mamá Mariana por eso ellos son los únicos nietos y están como muy atentos eso por un lado por otro esta sentencia que salió a favor de Mariana obviamente es apelada por esta María Cristina la ex de su padre y además se inició una demanda civil por daños y perjuicios de María Cristina para Mariana pidiéndole y el banco macro también pidiéndole 95 mil dólares y 5 millones 800 mil pesos Mariana frente a esto le inicia otra demanda por manchar el nombre Stuesel y su familia y demás así que si bien siguen las demandas ahora cruzadas en lo civil en lo que es la sentencia por este dinero que le habrán dicho que se lo robó la mamá de Tini juicio penal por hurto exactamente juicio penal por hurto está sobreseguida hasta el momento hasta el momento en esta primera instancia bueno data exclusiva de socios de la mano de Paula Varela y Tini como está está bien querida Tini está bien bueno subió una foto que hoy es tendencia en todos lados con su amiga ¿cuál es esta? algo más ahí está oían Nico exactamente también es cantante muy reconocida ese brazo que está ahí tatuado es de Yang a mí me confirmaron gente muy cercana a Tini que ellas tienen desde hace tiempo una relación de mitad íntima podemos decir amigas con derechos amigas con derechos desde hace mucho tiempo y esta foto confirmaría estos encuentros porque bueno la que está atrás es Yang y el brazo tatuado es de ella ah mira bueno si está feliz obvio mandamos un beso a toda la familia es que siempre están amables con este programa sabías que los ah no tengo nada sabías que los aromas traen bienestar a tu vida Bio Green te ofrece una amplia variedad de fragancias ambientales pensadas para vos Bio Green descubrí tu favorita lo que te es Bio Green Bio Green está en el aire Bio Green Bio Green bueno Susana apareció con esas crenchas el domingo y ha sido este motivo de bullying de redes unos memes divertidísimos porque ponen a como se llama el humorista que bajarraco no el que el cordobés que no me sale que es parecido Alberto Fernández con los pelos para arriba como se llama el que trabajaba Chichilo Viale entonces la comparan a Susana con Chichilo Viale por los pelos que maldad Susana con Chichilo y después la ponen con el jopito de la de loco por medio me da puerto de Mar del Plata Chichilo por Chichilo por la por el Susana Miguelito dijo es culpa de esta gente que es idiota que la peina ahora claro no es cierto y fue acá en este programa donde todo comenzó veamos la viste a Susana anoche si la vi a Susana anoche la vi la vi había momentos que me dolía mucho en realidad verla verla te dolía hay chicos que son y son novato que es el chico que le hizo le hizo en la cabeza que tocó las extensiones es un chico novato es un chico de mi asistente ahí no tenía ni forma ni está programado nada el pelo el pelo tiene pelo mezclado de un pelo de una cabeza de otra cabeza y no tiene movimiento el pelo se va por cualquier lado no me gustó nada el pelo ha sufrido mucho el pelo era un pelo un pelo de muñeca abandonada nos pareció eso que era un pelo como muerto un pelo que no tenía un pelo muerto mejor a ir a conocer como van los pelos no se da cuenta no sé qué le pasa a Susana Miguel estoy hablando con Osvaldo el idiota Osvaldo ese sí es un idiota una idiota bueno el idiota según tus palabras yo no estoy diciendo que es un idiota pero no sabe que una mujer una mujer de ella que siempre lanzó siempre lanzó la moda siempre estuvo siempre fue tendencia yo tendencia pero yo soy un tipo que le estoy colocando hoy las atenciones y estoy pensando dentro de tres meses que le estoy poniendo y yo preparo a juntar pelo a ver pelo y viviendo viví para viví para ella viví para ella viví para ella ¿qué sentís vos como maestro de la peluquería cuando Osvaldo pero qué sé yo si yo soy maestro soy un tipo que sabe los fichos pero tú sos Bando 60 años eres un idiota un idiota ¿te usó? ¿qué te generó Osvaldo? un tipo ¿qué? ¿qué te genera Osvaldo? te usó porque te sacó la... Osvaldo es el peluquero actual de Susana Jiménez que fue a Bambi pero aprendió de vos Miguel aprendió de vos pero por supuesto agarra un pelo le hace un brazo y lo funde el pelo el calor que le da el pelo terrible no sabe nada y nadie te y nadie te llamó pero qué pasa que con su prestancia porque es un tipo con su prestancia con maquillador él se quiere él se la quiere toda y no es nadie es un solete es un traidor muy, muy, muy si te puede dar un puñal por la espalda te matas ay ay Dios pasaron todos porque cayó Osvi y cayó el otro Damián que fue el que la peinó el fin de semana él es el culpable de todo el culpable de todo supuestamente ya seguimos con el tema sí después del corte la respuesta vamos ya volvemos dale ya venimos con más quedate socios tercera temporada ya volvemos arriba los socios esta noche de flor la conquista bebitos programón hoy en el 13 ahora caigo yo no el resto ahora viene lo mejor hasta las 12 y media en el 13 nos estábamos riendo mucho porque ayer en el programa de Luis Dumas a la tarde en la televisión pública Anita Martínez que la imita a Susana ¿tiene audio eso? la gastaba no, no, no después los malos somos nosotros no me alegra que me hayan visto el país mi amor ¿dónde está Susana? Anita le invita a Susana la luna la luna la luna la luna por favor por favor que va tal cual con nuestro equipo o está Iripiro ahí no fue nada no sé por bueno que no la vea en el condo venga que la hicimos caminar porque estaba un poco inestable ¿no? ayer fue una noche que mala venís le dijo inestable no y Tenis dijo una gran verdad que Susana estaba como caminaba como viejita es verdad chicos tiene 80 años y tenía un taco de 15 pero estaba por caer si le faltaba el andador mi amor no qué es eso Adri estaba un poco inestable vos la entrevistaste no te va a dar yo la adoro la adoro no sé que la querés la adoro siempre celebro que esté en la tele pero estaba inestable está anciana cuando entró no está anciana perdón pero es un problema de piso es un problema de piso cuando el piso es medio resbaladizo con los tacos toda esta gente opina de su pelo vamos a ver Claudio viste la vuelta de Susana bueno no no la vi pero si hoy vi los portales y vi un poco todo lo que había pasado y bueno es discutir detalles las figuras se construyen con detalles y el pelo es un detalle y no menor y bueno digamos Susana incluye que su pelo es su marca registrada le faltaba un poquito de prolijidad puede ser tiene que entender que el pelo es el accesorio número uno porque vos estás espléndida vestida y el pelo lo tenés medio revuelto te bajas puntos personalmente tengo conozco a Ofi que es peluquero de ella se encarga ya hace muchos años del look de Susana y sinceramente también sentí como por ahí no entendía mucho por ahí de qué se trataba este primer look ¿no? es una cuestión de gusto entonces la persona decide el que está mirándola y a mí me gustaría con un pelo recogido y a mí me gustaría con el pelo más corto y a mí me gustaría con el pelo menos rubio a mí me gustaría bueno son infinitas las posibilidades ¿crees que le quisieron cambiar un poco el estilo a Susana? tal vez probaron un peinado distinto y no era qué sé yo también el estilista va probando un poquito distintos peinados ¿no? Susana es así entonces me parece que es perder tiempo digamos en una mejora es como querer cambiar las tres tiras a Adidas o sea ya está es ella y está bien y ella es más que eso y un día puede estar un poco mejor otro día no hubiese sido un cabello un poco más cuidado si por ahí estaba de su lado la persona quien lleva ese look ya hace tantos años y de manera tan impecable tal vez un poco más prolijo me parece y menos entero si me preguntás un poquito menos entero puede ser el pelo no tan parejito lo que quiero es el que la peinó felicitarla felicitarlo no sé si es hombre o mujer porque primero estar enfrente de una diva y ella estuvo conforme en salir no debe ser fácil si fue su primera vez y si no fue del agrado de la gente bueno él tiene la posibilidad de hacerlo pero él tiene que hacer lo que ella quiere y lo que habrá hecho es eso quiero creer que Susana está en una etapa más relajada de su look también y que por ahí está más desenfadada con esto y no fue nada más que por ahí un descuido o una mano o un peinado que se haya hecho ella sola sin querer y generó esta cuestión con Miguelito también estuvo toda la vida impecable Susana no yo pienso que también hay que conocer los pelos son distintos viste en cada caso cada mujer tiene cabellos diferentes y bueno tal vez si era una de las primeras veces que la peinaba es hasta conocer también el pelo de cada mujer cuando se tiene que acudir a los equipos que hay en los canales y tal puede que por ahí no se vea el mismo nivel de trabajo o el detalle que uno le pone cuando trabaja con una celebrity como Susana siempre creemos que podemos superar lo que hace el otro esa es una costumbre que tenemos siempre eterna porque miramos mira siempre yo divina pero yo le hubiese puesto el flequillo o yo se lo hubiese sacado o yo le hubiese puesto tres dedos más ese es nuestro ADN siempre está y por ahí no está mal que uno tenga ese ojo pero hay cosas que no se pueden decir porque sobre todo estás hablando de otro tipo que está laburando entonces hay que tener respeto después de cuatro años volvió Susana ¿cómo la viste? estaba divina estaba divina yo por ahí vi algunas cositas sobre todo el pelo me llamó la atención eso es lo que te iba a decir no fui al único porque se convirtió en meme creo que a medida que subía el rating la cantidad de memes que aparecían eran tremendos ahí faltó Obi no pueden entender cómo Obi no la peinó es que todos apuntaron a él pero después él salió a declarar yo no pude no, no, no es él no es él lo resolvieron de otra manera ahora vos sabés eso es un hombre de tele también hay un montón de personas el bloque con los deportistas estaba grabado nadie vio cómo estaba el pelo de Susana y es que entre la escenografía los susanos las bailarinas mirá nosotros lo que somos hoy saludando la primavera pero uno que la mire y que le diga super porque no te miran eso es así no confíes en nadie tenés que confiar en tu espejo porque no te miran no te miran solo todos nosotros la estuvimos mirando o sea todos le alertábamos el free Susana hacete así hacete así que salió a hablar porque fue tendencia fue Miguelito bueno igual me imagino que tiene que ser alguien que si la acompañó tanto tiempo uno lo que tiene que hacer cuando esté ese tipo de trabajo yo he hecho la imagen de mujeres maravillosas de las más lindas de este país y así yo termine no termine mal con ninguna pero si tú hubiera terminado mal uno lo que ofrece es discreción entonces nunca tiene que opinar bueno hace el primer programa imagínate cuántos más quedan diez cuántos pruebas no mucho más yo te hago cuatro y me voy de vacaciones no pero me parece que la gente si alguien la hubiera súper correcta no es Leticia Ortiz si fuera súper correcta no sería Susana Jiménez bueno vamos a ver cómo viene el próximo el próximo domingo a ver si la verdad vas a ver que va a venir el próximo domingo no no sabemos todavía ¿por qué no vamos a publicitar para nadie ahora? algún cambio va a haber seguro a mí lo que me dijeron los especialistas es que era una media peluca que estaba demasiado atrás se tenía que haber acomodado media peluca como la que tenían los Martín Fierro bueno tenemos información acerca de el futuro tal vez laboral de García Moritán el otro día acá también nosotros contamos supongo que le decían un poquito el desprolijo en el Ministerio de Desarrollo Económico que tiene un cargo el ex ministro y lo que nos contaban es que le está costando mucho afrontar el frente personal y laboral a la vez a Roberto García Moritán esto es lo que está pasando en este momento en medio de la separación o de crisis por lo pronto con papita ¿no? crisis opinan en el Ministerio que no hay mucha vuelta atrás por parte de ella para recomponer saben y que la gente del Ministerio saben saben bueno chicos no salió a hablar no dijo nada una palabra la verdad y no sabemos cuánto margen tiene para seguir haciendo que su vida personal no invada su vida profesional él tiene una tarea que tiene que tener contacto directo en la calle con comerciantes y emprendedores y le preguntábamos si hay algún tipo de fecha límite no, no tiene fecha límite pero que lo privado hoy está afectando su vida pública con lo cual entre todos están viendo inclusive García Moritán una salida lo más elegante que tal vez no sea mañana o pasado pero que prontamente deje ese ministerio tal vez lo pasamos a otro lado un lugar de perfil más bajo decís García Moritán bajaría en el perfil tal vez político en los próximos en los próximos tiempos o sea estaríamos en tiempo de descuento para un Moritán saliendo del área pero no quedándose sin trabajo pero apagó focos apagó focos apagó muchos focos que estaban por explotar señorita va a decir que estuvo llamando gente para decirle que no hable bueno no, no sé esa es un vida personal digamos igual esto es sobre su vida laboral la vida laboral que cambiaría su destino teniendo en cuenta este alto perfil que lo ha perjudicado bastante obvio así que veremos como sigue novedades bueno veremos rumores de pasillo del ministerio sí nosotros lo titulamos Moritán en Pampita y la Vía porque somos así y así vamos a decir a la una y así vamos a decir a las dos y así vamos a decir a las tres y vamos a arrancar sí señor ahora arrancar en medio vía picante constante y sonante una, dos y tres ya empieza escandalones ya otra vez una, dos y tres ya suenan las canciones otra vez esta mañana hoy queremos compartir la risa la emoción primicia diversión una, dos y tres escandalones una, dos y tres se bailan después escandalones muy bien escuchaste quilombo para empezar tenemos varios quilombos lindos escalón 5 a ver envidiosa yo no envidiosa la nueva serie de Griselda Siciliani un éxito en el streaming buenísimo esto es de plataforma unánimes unánimes he visto como 6 capítulos de los 12 yo ya la vi toda sí, la viste toda yo toda es cortita es un capítulo de media hora che a todo dar es para calarse de risa porque te digo ella está desopilante el amor te vicuña la historia pero hay toda una cuestión donde dicen está inspirada afanosamente la historia en un personaje de una influencer entonces acá la cosa se pone polémica no leí eso vamos a ver aquí la tía Sebi un querido colaborador que supimos tener acá escribió en su cuenta de Twitter él ahora es influencer también conoce el mundo conoce el mundo la serie envidiosa de Netflix está inspirada en una influencer argentina él abre un hilo que en realidad resume luego en un video que él mismo graba y vamos a ver un resumen de lo que dice y explica de este conflicto a ver esta muchacha que vemos en pantalla es Lucia Númer ¿quién es ella? una chica que aparentemente escribió una columna para la revista O*** Online donde contaba un poco su historia de que estuvo muchos años de novia y su novio la dejó ella tenía otra amiga que también era columnista de esa revista pero que esa amiga escribió una columna sobre que se estaba a punto de casar y sobre los preparativos de la boda y demás y sigue con esto de dar consejos de salir con tipos arma una cuenta de Instagram a la cual le va muy bien y ¿qué hace? saca un libro el libro es Adiós Cachorra ¿ella quién es? Caro Aguirre la escritora de envidiosa y se empieza a correr la bola de que estaba inspirada en su ex amiga Lucía Númer le preguntaron a Caro Aguirre si la serie está inspirada en su amiga y no es que dijo que no del todo tampoco dijo que sí le preguntan y ella dice jaja tuve una amiga que no era envidiosa pero cuando me volví a poner en pareja en serio y ella se separó me empezó a maltratar y eventualmente me dejó de hablar y la verdad que si ponemos en la balanza la serie envidiosa más lo que sabemos de Lucía Númer y su relación con Caro ay, ay, ay ustedes copian déjamelo saber en los comentarios bueno la cosa es así envidiosa se trata de una muchacha que es la Siciliani que está cumpliendo 40 años y se separa de un novio de 10 años porque el tipo no se quiere casar con ella no define está harta de esperar y no se terminan de casar bueno cuando ella se separa del muchacho el muchacho va y se casa con otra va y se casa finalmente a los 3 meses enseguida y ella se siente como que está entonces va a terapia y la terapia que le dice me parece que le tenés envidia a todas tus amigas que están casadas porque si se me pasó el tren dice este tipo perdí 10 años al lado de él y ahora ya es tarde para todo para tener hijos para casarme y ella está conflictuada la problemática de pisando los 40 y como te empieza toda la sociedad a pedir bueno y ella que está con ese tema ahora parece que esta Lucía Númer que le pasó lo mismo que era amiga de la autora de envidiosa de Carolina Aguirre que siempre es una mujer polémica porque recuerdan cuando escribía guapas también que ha tenido siempre puteríos ella va siempre es bravísima hemos peleado hemos peleado Carolina Aguirre que es malísima bueno se expresó vamos a ver como se expresó dice aquí Aguirre Caro y ya que preguntan tanto no me callo más de la que vende un cursito para buscar novios solo tengo para decirles en referencia a la tal Lucía Númer hasta ahora no la conocía nadie Carolina Aguirre le has hecho un favor a esta chica Númer que la iluminaste de una manera esto fue hace un tiempo y ahora toma resonancia la serie se estrenó ahora por supuesto porque se ve la historia y se ve que es muy parecida a lo que contaba esta chica Númer exactamente entonces dice de la que vende un cursito para buscar novios solo tengo para decirles que todo lo que sube es robado de teorías mías todo remachubiliadas por ella todo robado increíblemente pasado por un tamiz machista cuando yo la conocí se tomaba un buque bus en su propio viaje de cumpleaños a Colonia para venir a una cita con un tipo que jamás le habló y le tuve que explicar por qué no podía hacer más esas cosas con metáforas que ahora deformo en algo de misoginia y espeluznante en el que se culpa a las mujeres de no saber salir y copia frases enteras dejé de ser su amiga porque se enojó cuando publiqué Colombia porque no había necesidad de contar todo esto pero más que nada porque echó a una empleada por lesbiana le decía la lesbiana y la imitaba y se burlaba y fue a comprar ropa femenina para que atendiera en su estudio como le dije que si hacía eso yo no podía ser su amiga la echó bueno y hay una frase acá que es muy importante en la imagen anterior en la serie Griselda Siciliani con su personaje por supuesto se va a Colonia con las amigas a Uruguay y vuelve para ver a Vicuña que era como su chongo de comento pero es una cita fácil ¿por qué hago pie en esto dicho de la boca de Carolina Aguirre que ahí dice ella se tomó en el cumpleaños a Colonia ¿por qué? porque muchos dicen entre ellas Griselda obviamente que salió a bancar la parada dicen no, no tiene nada que ver bueno, sí acá hay un punto en común muy claro de la misma boca de Carolina Aguirre que esta chica Númer hizo eso a Colonia y en la serie eso está claro ella se va a Colonia a festejar los 40 las planta a las amigas porque le sale una cita con Vicuña es un tipo con el que nunca va a llegar a nada pero no es que le plagió un texto sino que se inspiró en algunas experiencias que son inspiraciones pero todas las series están inspiradas en historias reales pero esta Númer parece que era pero quién inspiró a quién el novio de la chica no era lesbiana Clara en base a lo que venía diciendo la que trabajaba con ella en el local la amenazó con hacerle juicio y ella todo esto por la estatal Númer mandó a su novio de entonces a amenazar que lo iba a cagar a trompadas no pudimos ser más amigas lo de chorra vino después y me chupa un huevo ¿cómo va a vender ese pack de machismo gay para conseguir marido? yo antes me mato bueno esos son de distintos estilos esa amiga me maltrató muchísimo cuando publiqué este es lo mismo ya lo vimos es lo mismo que pusimos antes hay uno el primero me parece que no lo viste que es el primero nunca tuvo una amiga tan interesante como para que mereciera una serie y se tuvo que quemar medio cuerpo fundirse y ser desalojada de su casa y dejar de pesar y monitorear cuánto pesaba todo el día para dejar de decirle cosas feas a otras mujeres y odiar a cualquiera que no sea hegemónica y ser violenta con ellas para dejar de y sigo vomitar y terminar internada con una beca liga y una amiga se casaba o tenía un hijo para armar ese curso en el que cree que vende autoestima y no una nueva forma ready made de encajar con el new patriarcado ahora se juntan con el editor a hablar de mi obvio día de la salud mental igual hay un montón de cosas que no entendemos de qué está hablando el tema es así se juntan con el editor pero la verdad es que todo eso que dice todo que se ponía mal cuando se ponían las amigas de novio o tenían hijos es lo que pasa en la serie y esto lo escribió Carolina Aguirre hace mucho tiempo de esto todos los seguidores y fanáticos de la serie se agarran para decir pará pará Carolina Aguirre hace un tiempo escribió esto que es lo que pasa en la serie entonces esta serie está inspirada en Númer de ahí surge aquí un tweet sí dice lo siguiente por un lado tenemos a Lucía Númer escritora del bestseller Adiós Cachorra conocida por hablar del mundo de las citas los desamores las apps de Macheo etcétera y por el otro lado tenemos a Caro Aguirre escritora de Envidiosa ellas fueron amigas pero ahora no eso es lo que aclara justamente y de alguna manera pone blanco sobre negro la tía C hay un odio recíproco recíproco es recíproco y mucha mucha traición chicos a la radio urbana ayer a un reportaje por el estreno de Envidiosa y le preguntaron por esto ¿qué dijo? a ver ¿me metiste en este quilombo de redes? a ver no, no no me metí no me interesa para nada pero además porque sé cómo se gestó el proyecto y sé que no tiene nada que ver con eso y además porque nosotros el modo de de hacer Envidiosa nosotros sobre todo yo que estoy en todas las escenas colaboré mucho también con la con la creación de las escenas todos todos los actores teníamos permiso para para crear digo si fuera tan así sería como la línea de un autor claro digo y Carolina dijo que no que no estaba inspirado en nadie sí a ver cuento un mini resumen por si alguien no sabe igual poco me interesa este tema digo no gastaría yo mi tiempo acá para hablar del chisme de las redes poco me interesa este tema digo no gastaría yo mi tiempo acá para hablar del chisme de las redes bueno lo puedo contar yo después dale contálo ok después te lo cuento no pasa nada porque es temprano me levanté igual para contrariamente entiendo vine acá entiendo que pueda no interesarte entiendo que pueda no interesarte sí creo que muchas veces el éxito y el rebote que tiene una serie o un producto en cualquier plataforma no es por ese chisme de las redes depende de un montón de que también te lo firmo acá te firmo acá que no es que por esa p*** sí discutile discutile no le discuto pero hasta la muerte perfecto yo no estoy ni siquiera yo no sabía lo que era me lo explicaron la semana pasada yo creo que hay muchos que no entienden de qué estamos bueno lo voy a explicar no se termine no gastaría yo mi tiempo acá para hablar del chisme de las redes igual Griselda no va apuntada sin hilo porque el otro quería explicar el conflicto y ella lo desactivó rápidamente le dijo no voy me levanté no me trajeron para esto no me rompan las pelotas le faltó decir a mí me parece con Andy Cusnesov nomás le faltó un segundo de decirle porque Andy deja que el otro haga el trabajo obvio después hacemos nosotros el trabajo por favor ella no le dijo vos tira toda la m*** arriba Harry trae el tema el tema digamos picante de la cosa del cual ella no quería hablar y ella lo es no vea y dice ay no se entiende nada dice Andy de que estaba hablando no entiendo hijo de mencia no se de que habla Lucía Númer ha ido a esa radio la conoce muy bien ha ido a esa radio ha dado notas ha hablado de su libro pero básicamente obviamente lo que Griselda no quiere es que ese éxito porque realmente es un éxito está buenísimo queda empañado por un chisme por supuesto que no pero si es verdad es más fácil en todo caso decir se está inspirada en el blog cachó vamos a seguir ¿por qué va a decir que estoy muy bien lo del viaje a colonia que comenta Paula es muy notorio eso no hace a la serie chicos eso es una escena dentro de la serie no es la historia completa bueno pero es una chica que tiene toda esta cosa porque el novio la dejó se va a casar hay un montón de detalles igual yo entiendo que ustedes no la conozcan a Lucía pero las mujeres que consumen este tipo de material la conocen a Lucía Cachorra la conocen mucho Cachorra para mí ponerme en autos como la señora Cachorra es lo que ella escribió es un libro digamos como que enseñó a las mujeres pero la autora del libro la autora del libro es la que le escribió la empleada por lesbiana o no merece el respeto de nadie le habría echado la empleada por lesbiana según Carolina que se peleó con ella igual esto sería más contundente si Número había dicho está inspirada en mí Número no dijo nada Número está en silencio hay 500 personas alrededor diciendo es de Número y Número está en la clara ¿Quién va a querer hasta hacer cargo de que la envidia por favor traten de no pisarme tanto si no no puedo terminar Número no habló pero la serie muestra de qué se trata y se ve muy parecida veamos el tráiler atención mi novio me dejó después de 10 años juntos y se casó con otra ¿qué anotás ahí? es porque es más linda y tiene un cubo espectacular estoy trabajando hola me metí en su casa ¿vos llamaste a la policía? después me fui a la psicóloga me dijo ¿no pensás que competís con otras mujeres? ¿todo al mismo día? todo hoy ¿te cansa estar midiendo qué tiene ella qué tengo yo? no, no compito yo ajá si te va bien en el trabajo le molesta todo le molesta cada vez que se va a casar una amiga tuya me cansa es espectacular que te case es buenísimo te angustiás a mí no me da envidia ningún casamiento esto lo quiero dejar en claro ay, pique vos siempre fuiste muy envidiosa pero desde que te dejó Dani estás imposible, gorda si vos te vieras como yo te veo no dejarías que nadie te trate así es divino, Matías bueno, ¿y? tiene 40 años y trabaja en una roticería estás separada, ¿no? estoy separadísima ¿tu jefe? sí ¿tu jefe? ¿vos le pusiste like a todas mis fotos con Bruna? te espero en casa soltera va a estar mejor los hombres son un lastre quiero tener lo que me dijiste vos lo de feminismo esa gran mujer atrás de ese gran hombre bueno, y vamos hasta acá ¿querés decir algo más? siéntate la regla Amanda te amo bueno, yo le voy a decir una cosa puedo estar equivocado pero así como para Franchela el encargado ha sido una serie que lo ha catapultado en el mundo de las plataformas con muchas temporadas es lo mismo este proyecto para Griselda Siciliano tal cual para mí tenemos envidiosa para rato ya hay una segunda temporada ya está grabada la segunda porque la primera queda inconclusa y se continuará ay, qué gana de ver pero me parece que esto va para rato ojalá, está buena y dice aquí Griselda Siciliano encontró un personaje del que va a vivir muchos, pero muchos años bueno, la polémica está instalada de todas maneras me voy al próximo escalón con otro fenómeno Florecienta Millonaria ¡Epa! ¡Ah! ¡Me vuelvo loco! sabía que algún día pasaría que vendría a buscarla con sus flores amarillas bueno lo cierto es que Cris Morena en la casa dice mirá yo cobro derecho del autor por estos temas esta chica llena los estadios y siga llenando de eso vamos a hablar de la plata que mueve esto porque empezaron los recitales en la arena ahí en el barrio Villacrespo de Florecienta en realidad es Florbertotti que canta canciones de Florecienta y de Nini y de Nini con Amador y la gente es un revival son hordas van ahí a ver sus canciones mirá vamos a empezar a ver videos de todo lo que pasó el fin de semana con el debut de estos recitales que la están rompiendo y que también son un fenómeno en redes y del que todo el mundo habla alto turno muy mal muy mal ¿cómo están? yo estoy tan emocionada no les puedo explicar no puedo creer que estemos acá 20 años después ahí ella ha contado un poquito que se lo cortamos pero bueno decía ¿qué nos pasó? nunca soltamos nunca soltamos ¿cómo la vio? por eso lo dejamos porque era para que se escuchara lo que decía Florbertotti que era interesante más que escucharla la canción pero bueno es increíble lo que pasa lo que pasa ahí y Florbertotti pesa el carisma en una balanza impresionante creer porque se comió a Florecienta ahora Margarita no, no sé pero digo es arrolladora sí, yo comparto se comió a Margarita se comió a Floricienta se comió a Nini se comió a sus propios éxitos y a Cris Morena perdónenme es un buen match igual es un buen match sí, se habla bueno, no sé veamos a pleno esto dile por favor queremos ver las imágenes ahí está mientras nosotros podemos hablar abajo pero veamos las imágenes que es lo que pasó con el recital durante el fin de semana que realmente fue un suceso y que va a seguir son una serie son diez doce 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 fue el primero el veintiuno de septiembre que batió récord de regalos de flores amarillas la gente regalaba flores amarillas bueno es algo es algo es algo hubo hasta un pedido de matrimonio bueno, ahí un poquito tenemos más hay un poquito más para ver, ¿no? hay más dale, mostrame más segunda parte ¿cómo puede ser? no soltamos ¿sabés que me dieron ganas de ir, Adri? aparte, ella hace ca... no hay entrada por ningún lado te digo, por cara nos hemos roscado no, no, porque aparte se agotaron hemos rascado por todos lados y ella tiene una particular no tiene una voz privilegiada sinceramente ¿verdad cuando la gente de Movistar invitaba? no invitan más pasa que es como la antiheroína perfecta Florencia porque escucha, escucha, escucha son todos los hits no, y aparte tiene un vestuario no, vestuario la puesta, las pantallas ese escenario montado esa especie de plataforma encima más de 10.000 personas ¿qué edad tiene el público? sí eso es lo loco bueno, es un público claro madres que hoy hacen ver a sus hijas tal vez bueno, Amador que es el marido de ella ay, qué lindo el verdadero príncipe azul otra que ni el conde ni el subconde ni el visconde a mí me encanta ni el príncipe ni el otro y cómo la vieron cómo vieron el negocio dicen, como que no hicimos antes ellos vienen en la gira por toda Latinoamérica por España por Israel por todos lados ahora bueno qué linda pareja que hacen que han pasado 20 años y muchos han pensado en algún momento de estos 20 años que la carrera de Ferber Dotti estaba terminada entonces, bueno ¿qué hace Ferber Dotti después en un... mira eso bajó el perfil mira eso no, tremendo también le ayudó a volver a la radio a la mañana está todos los días a la mañana en Valle eso hizo que mucha gente volviera a escuchar ellos largan el primer recital para el 21 de septiembre pensando es una sola hacer un solo recital claro y se agota y empieza el tema es que el Chris Morena Day quedó chiquito aparte justamente el Chris Morena Day que no la llevó a ella después ella le muestra esto y le dice vamos a ver aquí esta nota de Maite Peñoniori para la Nación mostrame a ver cómo será el show de Ferber Dotti escribió Maite pero lo que más interesa es el acuerdo con Chris Morena que reveló esta nota de nuestra colega llevó esto por más de 30 ciudades y 18 países cómo se que se regreso y que se verán en el escenario anticipa la nota pero nosotros nos vamos a concentrar en lo que habla del acuerdo y de los misones en danza esta gira internacional incluye América Latina Estados Unidos Europa cierra con esto de los 12 arenas consecutivos desde la producción aclaran que podrían haber sido otros más haber sumado decidieron cerrar con una función especial en el estadio 1 de La Plata el 7 de diciembre imaginate lo que va a meter ahí el 70% del repertorio de Ferber Dotti en concierto corresponde a la tira de Chris Morena o sea a Floricienta aunque legalmente no es necesario pedir autorización a los autores de las canciones para cantarlas cuenta Maite en esta nota se trató de un gesto de buena voluntad de la actriz con la productora histórica de la serie Juveniles porque en realidad la puede cantar sin pedirle permiso eso lo que dice pero tiene que pagar a Zadaik ahí vamos a llegar cada país cuenta con un ente que vela por los derechos de los autores y se encarga y se encarga de verificar las playlists de los intérpretes para que cada parte reciba lo que corresponde y empiecen a ver estas cifras vean esto en la Argentina Zadaik recauda hasta el 12% de la facturación bruta de cada show ok de cada show a un promedio de 40 mil pesos por ticket y una venta de 10 mil tickets por show la recaudación de Florbert Toti ronda los 400 millones de pesos por noche 400 millones de pesos por recital de los cuales 48 millones son retenidos por Zadaik y gran parte de esa cifra es para Cris Morena que es la autora fuera del país la alícota que recibe el valor varía en cada lugar pero el negocio es más que interesante o sea de 400 palos que recauda cada recital de Florbert Toti 40 o 48 son para Zadaik de esos 48 40 los ve Cris Morena Cris Morena Cris Morena ve 40 millones de pesos solo por haber escrito esas canciones de todos los recitales Cris se queda con un show con una noche de las 12 que va a hacer una es para Cris una es para Cris Morena por otro lado los shows de Bertotti en Buenos Aires coinciden con el estreno de Margarita decime si no es una jugada maestra a nivel marketing es brillante desliza a una persona que trabajó en la gira de la actriz y cantante esta misma persona confirma que Bertotti vio el primer episodio de la serie y opinó muy bien hecha hay mucho talento y la elección de la protagonista fue un acierto opiniones claro de que va a decir acá no es su hija que se estrenó con plata en los botellos no queda claro dónde está el personaje o sea que puede llegar a aparecer en algún momento ah la serie no parece que es pichó todos salen ganando vos decís que va a aparecer en algún momento no digo yo es una cosa que se te ocurre ya está grabada ya está grabada intuición entonces hay un buen arreglo entre ellos bueno claro le dijo vamos a hacer los recitales que yo cobro osada ahí pero para Cris es un negocio perfecto sin hacer nada toda esa guita te entra vos entonces están todos contentos obvio a ver qué dijo Flor Bertotti habló de este éxito por supuesto a ver qué dice estoy tan agradecida tanto cariño que nos muchas gracias muchas gracias de verdad valoramos todo todo este encuentro para nosotros es un montón para todo este equipo que somos amigos hace muchos años y armamos este show con todo el amor del mundo y estamos muy emocionados muy felices y lo disfrutamos yo creo que eso es lo más lindo que nos pasa que lo disfrutamos un montón porque ustedes crecieron con Florie pero nosotros también bueno nos vamos a despedir a mí me gusta porque yo la adoro me encanta me parece que de verdad es un carisma arrollador que tiene es una cosa de loco es un carisma que digamos se tiene o no se tiene y que se merece todo porque tampoco se merecía no seguir siendo Floricienta porque se peleó con Cris Morena la verdad que no ella intentó con Nini ella es la que se va intentando Nini con Guido pero ya porque se había pudrido todo antes con la otra escucha la Joaquí está fascinada leemos este tweet muchas princes posteando en directas para recibir flores amarillas les deseo a todas esas reinas que llegue alguien a sus vidas que les dé esas flores solo por existir y no por pedirlas que re enamorada que más tenés acá en el final a ver ah sí flores amarillas de Floricienta escribió la cuenta Real Time reingresa al top de 100 al top 100 de la Argentina en Spotify en el puesto 67 logrando así el pico en el chart logró 106.342 reproducciones el 21 de septiembre esta canción el día de la primavera en Spotify 106.000 reproducciones porque claro está en joda el dinero que sabía que algún día pasaría que vendría a buscarla con sus flores amarillas floreció el hit el sábado el día de la primavera ¿cómo veis Adri? el instante del encuentro está dicho que sea un hecho no a la pierdas no hay derecho no te olvides que el padre de hija que el padre de hija te va a hacer están en listas están los chicos el próximo conductor de este programa del socio del espectáculo Lio y Piaggio están como quieren mirá vamos a hacer un juego yo con vos yo con vos yo arriba yo abajo yo con todas yo con vos ponete ahí que te voy a enseñar pegame fuerte acá ¿cómo te vas a pegar? pegame fuerte acá pegame fuerte acá ahí estamos calentando ahora voy yo al revés pegá abajo bien, bien esto cuando hace frío en la cancha con los loros en San Jorge y Santa Fe es uno de los pasos para calentar el yo con todas yo con vos yo con todas yo con vos oh, one, two, three sí ¿por qué la gente tiene que soportar esto? Maxi chin, chin ¿viste? el baile y el canto que es uno de los temas que vamos a dar con Marcelo Marcelo, querido bueno, volvés a poner un producto mañana al aire mucha expectativa entiendo con la conducción de Flor Peña mañana 10 de la noche en América hermoso momento para que se corte la llamada nos cortó Marcelo Tinelli Marcelito ¿estás ahí? no, Marcelo acá estoy acá estoy pero no corté yo no, nos cortó Marcelo Tinelli está bueno el producto a mí me encanta el producto más de hecho se lo conduje después lo conduje cha, cha, cha no hay buena señal ¿dónde está? no será Laura Uffal ¿no? no será Laura no será Laura Uffal no será la Uffal cálmense tan peor que nosotros Laura, no serás vos ¿no? horrible ¿no será la Uffal? bueno, vemos el nuevo Marcelo estamos al aire Marce ¿a dónde estás metido? no, no ahora ya estoy en casa ¿qué te dicen? beso a todos cálmense ¿por qué le acusan a la Uffal de cortarle? porque debe ser el del domingo a la hora que está con la Uffal pero era lo que se ha lio con Roca Salvo ¿te acordás? que la llevaban y se le cortara pero en todo caso no pensé que era la venganza de Roca Salvo no, la sube al ring no, la sube al ring bueno, Beto Cacelo Cacelo Cacela habló días después un poco reflexionó sobre lo que pasó con Tamara Petinato mira Beto, te tocó vivir un momento difícil este último tiempo con el episodio Alberto Fernández de Tamara Petinato te impactó te incomodó me quitó el sueño te quitó el sueño y por unos días fue también porque la verdad que no lo vivimos nunca y porque el programa empieza ocho y media vamos en vivo ocho y cuarto el productor ejecutivo viene y dice mira lo que sale aquí está Tamarita ahí con Alberto decime que es inteligencia artificial decime que joda no, no, no ya lo están pasando en los canales Tamara vino y porque ella no venía todos los días hoy vino dejame pensar dame cinco minutos para pensar faltaban diez minutos para el aire decirle que no se siente por ahora porque no sabemos si está choqueada ella acaba de enterarse también ese día se va por tres o cuatro días no vino viene un viernes hace un descargo que a nosotros y cuando digo nosotros porque todo el tiempo lo hablamos en grupo con mis compañeros nos pareció que le faltó un poquitito de empatía de bajar un poquito el tono vino y volvió como enojado con la gente con los que la criticaban y demás está bien fue su forma de percibirlo pero a mucha gente no le gustó la forma en que como una especie de comunicado la verdad que pasaron pasaron unos días y fue Tamara la que mandó una carta documento al canal dándose por despedida bueno novedades el cuenta confirma la carta documento dándose por despedida o sea está el litigio con el 9 y lo que significó para él noche sin dormir dijo por este conflicto cuando habló con Nelson este fin de semana Cacela en el corresponsal en TN la última empanada che Robertito lo mandan no es siempre para la gracia porque lo mandan a hacer la cobertura del Boca River lo pasó feo feo momento la pasó mal aparte había policía de la ciudad y él pedía ayuda y no lo ayudaron de pronto después aparecieron no era el lugar para la joda no era el lugar vamos a verlo lo agarraron a Robertito guarda con el abrazo del oso Robertito te necesitamos Robertito te necesitamos Robertito se viraliza más que la de la boca no salí un saludo a mi vieja un saludo a mi vieja no salí no 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 salí la mano salí bueno de donde viene la cara la boca Robertito acercate está ahí el patrullero acercate ahí pegate ahí a la camioneta no salí no no vamos a acercarnos con los policiales al principio eran todos amorosos después bueno bueno nuestra solidaridad con Robertito que no merecía no merecía ese trato bueno no quedamos sin tiempo para nada pero un beso para el hijo de Esgro Valentín Esgro feliz cumpleaños querido es groso es groso es groso es groso Valentín es groso 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 Gracias.